Cuando se ama, se renuncia a todo y a todos. Y eso es lo que Aurora hará por mí. No, no vayas tan rápido, Rubén. Yo no soy tan estúpida como Mayra. Y te advierto que si te sigue interesando Esperanza, mejor te olvidas de mí y de mi dinero. Sé muy bien lo que Esperanza significó para ti. Por favor, ¿sabes que solo le estoy haciendo el cuento a ella porque quiero acercarme a mi hijo? Por si lo del tal Fito no funciona. No me gusta el trato con él. Es tarde para cancelarlo. Y las cosas esta vez se van a hacer a mi manera. Entiende, hermosa. Tengo que hacer que sea más creíble todo. Que parezca que me importa para que nadie sospeche de mí. Si creías que Mayra era tonta, Esperanza es mucho peor. Eso espero. No voy a soportar que me engañes con otra, Rubén. Porque entonces sí me conocerías. Eso no va a pasar nunca mientras tenga contigo todo lo que me das. ¿Te molesta que Aurora se vaya a vivir lejos? No, no. Es solamente que me sorprende. Aurora está apenas por terminar su carrera y... además tenemos varios proyectos pendientes. Lo siento, Mariano. Debí hablar de esto contigo antes. Porque se ven afectados los proyectos que tú diriges. Pero... todo ha sido muy rápido. A mí apenas me lo comentaron hoy. Y la verdad, si mi hija va a estar feliz, yo la apoyo para que viva donde ella quiera. Sí, claro. Cuando se ama, se renuncia a todo y a todos. Y eso es lo que Aurora hará por mí. Yo creo que me adelanté un poco a decirle a Mariano que vas a dejar todo por amor a mí. Cuando aún tú no decides si quieres que nuestra vida comience en París o en México. Martín, no tenía que pensarlo mucho. Creo que lo mejor es empezar lejos de aquí, lejos de... de todo. Me alegro. Pero parece que a Mariano no le gustó mucho la idea. Claro. Pues, por los proyectos en los que estamos juntos y porque somos amigos. Pero eso no va a hacer que yo cambie mis planes. Bueno, él puede visitarnos allá cuando quiera. Claro. Buenos días. Buenos días. Aquí están los puntos principales a mencionar en la inauguración y la lista de invitados que confirmaron su asistencia. Ok. Ojalá puedan revisarlo para ver si algo falta o hay que hacer algún cambio. ¿Qué haces aquí? No te preocupes. Me fijé que no hubiera nadie conocido. Que pueden venir en cualquier momento. Pues, entonces, cállate y escucha. La señora Genoveva de Alba. ¿Quieres saber cómo fue que llegué a contactarme con Pablo para venderle mi mercancía? ¿Cómo ves? ¿Cuánto crees que esté dispuesta a pagar por saber que tú me encargaste que yo metiera a su hijito en las drogas? Tienes contacto con ella. No lo creo. ¿Y por qué no? Porque te habría reconocido por el retrato hablado. Y hubiera ido directo con la policía. Mi matrimonio va a ser el comienzo de una nueva vida completamente diferente, Mariano. Yo ya viví en Francia. Me gusta ese país. Estudié ahí parte de mi carrera. Y... Te voy a extrañar mucho, Aurora. Ayer que te ibas, sentí como si algo me faltara. Se te va a pasar pronto, Mariano. Estoy segura. Y por los proyectos que tenemos en común, no te preocupes. Yo voy a procurar... Aurora. Por favor, tú sabes que no me preocupa eso. Siempre habrá quien pueda hacer esos trabajos. Pero... Tu personalidad, tu sonrisa... Esa calidez y... Esa calidad humana tuya... Es irreemplazable. Eso es lo que me va a hacer mucha falta. En fin. Me voy o ya no llego a mi cirugía. Dile a Martín que lo abriera, por favor. Dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo... Te fui queriendo... Perdón por la tardanza. ¿Qué haces? Ah... Termina... Con la T... La I... Y la N. Esa es la prueba de que piensas en mí tanto como yo en ti. No me creas tan tarugo, Teresita. Pues no voy a dar la cara. Tengo un cuate que me dio el pitazo. No te creo nada. Tú lo que quieres es sacarme más dinero. Por supuesto. Pero tú no me crees que tengo las de ganar. ¿Qué tal si te digo dónde vive la tal Genoveva? Es más, aquí traigo toda su dirección. ¿La quieres ver? Por tu culpa. Por haberte robado esos documentos. No tengo dinero para darte. Pues algo se te tiene que ocurrir. Vete, Pito. Vete. Hoy llamó a seguridad. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a llamar a alguien, mi reina? Sí, ya vi que andas bien, tullida. O, ya sé. ¿Quieres que te pase el teléfono o que marque por ti? ¿Ok? Anoche me quería dormir en el hospital para cuidar a Teresa. Hola, Mariano. Qué gusto verte. Qué milagro, doña Aurea. ¿Está usted bien? Sí, sí, sí. Muy bien, perfectamente. Solo vine a mi control con el cardiólogo. Buenos días, señora. Le presento a la señora Refugio. Mucho gusto. Bueno, yo los dejo, Mariano. Nos vemos luego. Me voy a cambiar para la boda de Esperanza. Lo bueno es que voy a ser aquí y no voy a tener que ir así como muy elegante. Ay, no, no se preocupe por eso, doña Refugio. Ay, es que la boda de mi hija fue una tortura tener que cuidarme, cómo hablar, cómo vestirme y hasta cómo tomar los cubiertos porque... Pues yo de eso no sé nada, oiga. Bueno, en fin. Con permiso, señora. ¿Quién es esa mujer? Es la mamá de Teresa. ¿La suegra de Arturo? Sí. Así es. Yo la quiero mucho. Mira, si me voy de aquí con las manos vacías es porque salgo directito a esa casa de la señora Genoveva. Y, pues, a cambio de que no me entregue, pues yo le doy los horarios de Paulo, su dirección y todos los gustos de él. Ay, los que me anotaste con tu puño y letra para que me le acercara. ¿En serio, Fito? No tengo nada que darte. Ay, pobre, pobre, pobre. Pero a tu casa ya le quitaron el letrero de que se vende. ¿Y tu coche último modelo? Pues ahí sigue. La casa la compró un amigo de Arturo. ¿Y tu coche? ¿No te lo puedo dar así como así? ¡Róbatelo, si quieres! ¡Déjame en paz! Así nada más, ¿no? ¿Para que me cache? No, 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 no. Llévate las llaves y, total, desmantélalo, véndelo por partes, úsalo como quieras. Eso vos sí me agrada. Pues dame las llaves. Están en la maleta. Hay una bolsa negra. Ahí. Ah, aquí está, ¿no? Mira nada más. Pues a mí me voy a llevar a tapar la gasolina y todas las cosas que se me olviden, ¿no? Ay, bueno. Pues ahí nos vemos. Y gracias. Que te mejores.